Soy gruñón y yo no Somos los gruñones de los mis juegos Este reloj de sol se construyó Para conmemorar la victoria más famosa De Jack De la cosecha sangrienta Ah ¿Funciona? Sí, sí que funciona Mola, va marcando la hora Buen detalle, te expliqué que yo tengo Un reloj de sol a la sombra, tío Es tremendo No, cuéntame Pues tengo un reloj de sol y no te pierdas La segunda parte, el giro Está en la sombra ¿Qué funciona? ¿Con espejos como Indiana Jones? No, no funciona Porque está en la sombra ¿Qué esperabas? Está en la sombra y es de sol Yo qué sé, a lo mejor era de la sombra pero digital No, no Lo puso el anterior dueño Y da la hora como por la mañana Porque después Después el propio edificio donde está la etapa ¿Sabes? Buen plan ¿Pollos?